¡Es emocionante! ¡Vaya! ¡Casi me muero! ¡Vámonos! ¡Pareces menos tedioso que tu hermana! ¡Ella no es tan mala! ¡Te tengo! ¡Aunque dudo que creas eso ahora! ¡Un espíritu menos! ¡Qué tal no! ¡Pero Jim! ¡Ella me salvó de...! ¿Quieres hablar o quieres acción? ¡Acción! ¡Vamos a la acción! ¡Es tan fácil! ¡Prepárate ya! ¡Ese espíritu puede aparecer en cualquier momento! ¿Qué? ¿Qué? Oigan, ¿ustedes han visto a mi hermana espíritu de agua? ¡Oh! ¡La vimos! ¡Llegó embotellada! ¡Y ahora es tu turno! ¡Vamos ya! ¡Es hora de parar el viento! ¡Qué gracioso! ¡Nunca había escuchado eso! ¡Nadie me dijo que habría pelea de viento! ¡No! 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 ¡Está flabando esto! ¡Esto es tu ruido! ¡Oye! ¡No me pese a mi hermano! ¿Por qué no? ¡Tú atacaste a mi hermanita! Ahora, entrégala, chico, o haré eso hasta que lo vomites. ¡Pero vamos! ¡Pues dinero! ¡Pujirá! ¡Está movizada! ¡Ya no podrás desordenarme el cabello, malvado espíritu del viento! ¿Por qué llevas puertas de la fe? ¡En caso de tocar algo sucio! ¿Cómo lo que tú has tocado? ¡No! ¡Es puro oro! ¡No debiste hacer eso! ¡Los caballeros bufus, le ordenamos que dejen de atormentar a fastidioso! ¡No te odiaste atormentarlo! ¡Están locos! ¡Él es el chico malo! ¡Eso es que estaba viviendo! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Mi castillo de lodo! ¡Pero ese es mi pie! ¡Lo sé! ¡No hables así de ese lindo, limpio y agradable cáncer! ¡Rayos! ¡Estoy incómodo! ¡Deja de hablar de los divertidos que eran esos espíritus! ¡Que dejen suicidar! ¡No los hace malvados! ¡Sí! ¡Yo no me da cuenta! ¡Sí! ¡Pero no debería! ¡Qué tal mi pequeña! Bueno, simplemente deja a esos espíritus malvados en la correa. ¡Yo me encargaré de esos monstruos malvados de una vez! ¡Mosona! ¡Genial! ¡Pero ¿dónde los enviará? ¡Al olvido! ¿Ah? ¿A destruirlo? No olvido. Olvido. Un pequeño pueblo en Montana que tiene más claro que los destruirá. ¡Él es el chico malo! Si acerque a dos caballeros Hufu o hagan mi trabajo que convierta en un chico malo, ¡me dejaré culpable! ¡No! ¡Incristemente! Ahora que conocen mis secretos, tendré que acabarlos con una salida limpia. ¡Divertido! ¡Sí! ¡Conser bola! ¡Activado! ¡Oh, está adorable! ¡Pero acabaré con él! ¡No puedo creer que me convenciera de atacar a esos espíritus! ¡Sí! ¡Hiciste algo malo! ¡Lo sé! ¡Sí! Yo jamás podría perdonarme por lo que hice. ¡Lo sé! ¡Qué suerte que no eliminaras a nadie! ¿Qué? Sabía que había algo extraño, así que cambié los espíritus. Cuando no te escucho, hago lo correcto. ¡Qué día tan divertido! ¡Prepárense a desaparecer! ¡No! 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 ¡Ensuciaron mi casa! ¡Deben pagar! ¡Mi cuento de la limpieza! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo pudiste dejar este desastre? Mi hermano me ayuda a limpiar mis desastres ¿Yang? ¿Quién quiere divertirse con inodoro? ¡Yo! ¡Despírate ya, malvado hierro! ¡Soy un cárcel! ¡Soy un cárcel! ¡No sabía nadar! Los juzgué por su aspecto No por lo que son No lo volveré a hacer ¡Bien! Parece que todo resultó de lo mejor Pero me preocuparé luego porque es hora de jugar al póker Lamento el desorden Yo no, yo tampoco Porque esta vez es su turno de limpiar ¡Esto es puro oro!